Después de millos no existe nada. Con orgullo se pintaron de azul hasta el pelo. Ese sentimiento que millonarios despierta en ellos les aceleró el pulso. Los puso a cantar y los dejó al borde de la locura aún sin empezar el juego. Al frente estaba la endiablada fuerza americana. Respaldada por su primer lugar y por esa hinchada que sueña con volver a ver a los rojos campeones. Los muchachos de De La Pava marcaron la diferencia. Luis Ascrilla a los cinco minutos sacudió el campino. Entonces apareció Carlos Castro. El hombre gol vestido de azul que seis minutos después emparejó el juego en una acción dudosa. América se fue al descanso con el 2-1 gracias a David Ferreira. Para el segundo tiempo la llegada de Chitiba desde el primer minuto le cambió el rumbo al equipo de Umaña. Esta falta de Ivanilson que agarró a Marcio antes de la línea tuvo a millonarios a un paso del empate. Cobró Chitiba y Barbaz se lució. Las acciones en el campín se inclinaron sobre el arco americano. En este disparo de costado del choco Millán apareció de cabeza como duele 2x2. Ocho minutos después Marcio tiró el pase atrás. La pelota golpeó un defensa y Andrés Pérez le dio a millonarios el 3x2 que tiene el equipo entre los cuatro mejores del fútbol colombiano. Los jugadores de América no se preocupan por marcarme y yo hoy me llega el balón y la logro meter. Chitiba, Millán y Pérez, tres hombres de sangre azul, tienen a la hinchada orgullosa de sumillos del alma. ¡Jerson González generó el primer tanto! Se durmieron los defensas del equipo Millonarios. El defensa Luis Asplilla más despierto conquistó el primer gol de la América. Millonarios en su reacción promovió este avance. Marcelo Guerra envió el pase. Carlos Castro, embudoso fuera de lugar, alcanzó la igualdad. El defensa Luis Asplilla habilitó la jugada. En esta acción colectiva con la intervención entre otros de Hurtado, Néstor Salazar y David Ferreira, el América cristalizó el segundo gol con gran elegancia. En el complemento, Andrés Chitiba se erigió en la fórmula salvadora de Millonarios. Aquí le cometieron falta a Marcio Rodríguez Cruz fuera del área. Flavio Rojas determinó pera máxima. Andrés Chitiba anunció su remate y facilitó la atajada de Barbá. Sin embargo, la insistencia de Millonarios produjo frutos con este gol de Oscar Millán, lateral lanzado oportunamente al ataque. Millonarios siguió imponiendo las condiciones de juego. Marcio Rodríguez Cruz preparó el terreno y bien ubicado Andrés Pérez garantizó el triunfo de los albiazules, que lo dejan en el cuarto lugar de la reclasificación con 57 puntos y cuarto en el finalización con 24 puntos.